¿A enviar? ¿Ya hablaste con todas? ¿Ya tienes la terna? ¿Ya danla a conocer ahorita? ¿Sí? ¿Tú? No, pero tú dan la cosa. ¿Y a ti te tocó hablar? Sí. Bueno, primero informar que primero se tiene que aprobar por parte del Senado la renuncia de Saldívar. Entendemos que esto será discutido en comisiones el día martes y en el pleno el miércoles, por lo que el presidente estaría mandando la terna el mismo miércoles. Ah, es que todavía no aprueba. No, todavía no aprueba. Está bien. Mejor. Ya me corregió la plana muy bien. Miren, qué extraordinaria secretaria de Gobernación. Es que sí tiene primero que aprobar el Senado, pero sí ya estamos viendo nosotros, ¿no? ¿Quiénes van ahí? Tres mujeres, tres mujeres vamos a proponer y que el Senado elija entre las tres a quién quiere para eso. ¿Nos darían a conocer después de la renuncia de… bueno, que se acepte la renuncia del ministro? Sí, inmediatamente.